Hola, ¿qué tal? Luego de tantos días de cuarentena, he podido crear un mini gimnasio casero donde por fin puedo completar mi rutina de entrenamiento, especialmente los ejercicios de fuerza que son los más difíciles de hacer en casa y son muy importantes para mi deporte para seguir ganando fuerza y resistencia muscular. Les voy a enseñar un poco mi gimnasio. Esta era una baranda de camarote que la he colgado en una rama de un árbol con una soga bastante fuerte. Después, por acá tengo otra soga amarrada también en una rama, una piedra que pesa más o menos 10 kilos y por último, esta carretilla con otra piedra que pesa estos 37 kilos. Y bueno, con estos cuatro aparatos puedo hacer casi todos los ejercicios de mi rutina de entrenamiento. En algunos ejercicios necesito subir un poco más la barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!